El poeta es quien más tiene que hacer al levantarse, saludar el día, espantar los pájaros amargos, limpiar las palabras, regarlas y vigilar que no mientan. No reproche su caminar ausente, su diligencia en nada, esa forma de cantar. El acto contó con la participación de los poetas Robinson Quintero, Nelson Romero y Gustavo Adolfo Garcés, además de la poetisa Lucía Estrada. Es un honor leer para un público tan especial como el de la Universidad de Antioquia, para mí es una oportunidad especial. Creo que es un público importante para un escritor, para compartir las palabras, pensamiento y sensibilidad con gente que dentro de 5, 10, 20, 30 años, cuando ya uno no va a estar acá, seguramente podrá leer algo, algo de lo que quedó de uno, de la misma manera que sucedió con Shakespeare y que sucedió con Cervantes. Fueron autores en el teatro y en la novela, bueno y en el teatro también Cervantes, que son digamos referentes muy importantes dentro de la literatura moderna. Realmente ellos fueron quienes inauguraron la modernidad en literatura. Entonces creo que son unos autores actuales, unos autores que siempre estamos leyendo, que son imprescindibles. 1616, año en el que coincidencialmente mueren Shakespeare y Cervantes, se convirtió en más que un motivo para revivir, 400 años después, la memoria y las palabras de dos seres que marcaron las letras y la modernidad literaria en Occidente para siempre. ¡Gracias!